NUBE 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 es un programa sobre arte y educación que trabaja sobre tres filares fundamentales. Uno es entender que todo espacio es un espacio posible para la educación. El otro es el valor del artista como profesor. Y un tercero muy importante es el valor de la economía material para poder reinvertir en capital humano que entendemos como uno de los factores de cambio inmediatos en la calidad de la educación. En este caso convertimos las vacaciones de invierno de los niños en un laboratorio de procesos creativos y trabajamos acá en NUBE en el Parque Alberto VIII. El programa NUBE Invierno 2016 contempla tres ejes temáticos que se abordan, cada uno desde tres materialidades diferentes. Es decir, así como en el taller NUBE tenemos tres casas, tres talleres, a cada taller se le asignó un tema que a su vez se relacionan con el ambiente en el que estamos insertos, que es el ambiente del parque. Entonces este año los temas fueron árbol, proporción y ciclos, que son tres temas que hacen referencia a la naturaleza y lo que nos permiten es abordar el aprendizaje que los niños tuvieron con respecto a ciertos materiales desde una dimensión cotidiana y familiar para ellos. De esta manera estos tres temas o ejes se cruzaron, como dije anteriormente, con tres materialidades, tres materiales que fueron, por un lado la mesa de serigrafía, por otro lado materias blandas, como es el yeso y la plasticina, y por último el papel, los recortes y las múltiples posibilidades que permite el trabajo en papel. El objetivo de este cruce, digamos de tres temas por tres materiales, fue ampliar la mirada que tuvieran los niños al final del taller, no solo sobre sus propios trabajos, sino también sobre el trabajo de sus compañeros. Es decir que en la exposición final cada casa, cada taller mostró lo que había hecho a lo largo de la semana, y los niños de los otros grupos podían reconocer en los trabajos de sus compañeros, de sus pares, distintos resultados para el mismo material que ellos habían trabajado. Entonces de esta manera ampliamos la lectura sobre los trabajos y no cerramos el aprendizaje, no cerramos el conocimiento a una única solución. Para finalizar nuestro taller tenemos la costumbre de invitar a las familias, a los papás, a los hermanos, a todos los que están alrededor de estos niños, a la exposición final que se llama Vengan a ver. En esta exposición tuvimos la oportunidad de poder construir un mapa visual que permitió a los papás y a todas las familias poder hacer un recorrido y comprender lo que los niños habían estado haciendo durante la semana y aprendiendo de una manera visual, dinámica y que permite a cada uno construir sus propios procesos de educación. En Nube estamos siempre pensando cómo poder llevar la educación cada vez más a la vida cotidiana de manera que sean procesos más entretenidos y que la educación para los niños sea algo mucho más natural de lo que puede ser hoy día en la escuela. Y es por eso que durante este año hemos estado inventando distintos programas, ya sea sábado en la mañana o este toque de invierno, en donde se busca que no solo participen los niños, sino que las familias también puedan participar trabajando, creando y disfrutando del proceso de aprender.